Bueno, como Alejandro no está, quería hacer dos comentarios respecto a la reunión. Nuestra reunión de la dimensión institucional se realizó, como es habitual en el Colegio de Orado de Ciencias Económicas, nuestra sede, que se realizó el viernes 16 de septiembre, como es tradicional, a las 11 de la mañana. Bueno, básicamente, por invitación de Alejandro Lieberman, participaron dos personas, Olga Cavalli y Adrián Carballo, quienes, además de presentarse, hicieron una exposición muy interesante sobre cómo la informática impacta fuertemente las comunicaciones. No me quiero dar mucho, el tema fue muy largo, muy interesante, y los invitamos a participar. El del COPE, dado que son varias ONG, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la parte de capacitación, ¿no es cierto?, tiene una influencia muy importante a nivel mundial en estas organizaciones, y también en organizaciones multilaterales como Naciones Unidas, que nos pareció de mucho interés. Bueno, para terminar, porque como decía... Perdón, especialmente el tema de seguridad. Bueno, efectivamente, está muy bien, ha contado lo que dice Pepe, que, digamos, ha aplicado la informática al tema de seguridad. Estamos hablando de seguridad de sistemas, seguridad de personas, se charlaron muchas cuestiones o muchas aplicaciones, ¿no?, en temas bancarios, en temas, bueno, de seguridad personal, etcétera, etcétera. Bueno, esto, como dije, llevó buena parte a la reunión, que inclusive se los invitó a participar, esperemos que así lo hagan en el futuro, y como esto nos llevó buena parte a la reunión, decía, finalmente planteamos para la futura reunión seguir con los temas habituales de la dirección. Gracias.